Barí semenza Barí semenza Nasam peploso de di Wendo vexto Bocam baro Yo fachocan a allá Que roigo Tremán o siás Pod carempi spúch Te rzó Sánción Jégre semenza Mre penia Bocam baro Tremán 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 Barí semenza Nasam peploso de Tremán 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 Mre penia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!